Ser o parecer Ser o parecer Ser o parecer Ser o parecer, quien te imaginas No me puede hacer la dueña de tu vida Si no me miras, baby Yo ya intenté por levantar la voz Por despertar el interés vacío Que te haga mío, baby Y sé que tal vez ese día Nunca me suceda Pero fue mis sueños que me has de estar Como una luz que me ilumina Y al despertar, quiero volverlo a intentar Yo sé que el corazón date más fuerte Más que un motor Y aunque no sabes nada de mí Un día te aprende a alcanzar Cuando lo logré y me acerqué a ti Me congelé, los nervios me mataban No dije nada, baby Otro día que me convencí de hablar Debí pasar con otra muy contento No era el momento, baby ¿Cómo sucedió que estoy loca? Tan enamorada Pero tú en mi sueño siempre has de estar Como una luz que me ilumina Y al despertar, quiero volverlo a intentar Yo sé que el corazón date más fuerte De más que un motor Y aunque no sabes nada de mí Un día te aprende a alcanzar Un día te aprende a alcanzar Sin hablar es un cruel sufrimiento Y desaparece de pronto cuando te pienso Volando a mi lado volgados de un sentimiento Un amor de los días que pase Un amor de los días que pase O muera en el intento Pero tú en mis sueños siempre has de estar Como una luz que me ilumina Y al despertar, quiero volverlo a intentar Yo sé que el corazón date más fuerte Más que un motor Y aunque no sabes nada de mí Un día te aprende a alcanzar Amor Pero tú en mis sueños siempre has de estar Como una luz que me ilumina Y al despertar, quiero volverlo a intentar Yo sé que el corazón date más fuerte Más que un motor Y aunque no sabes nada de mí Un día te aprende a alcanzar Amor O parecer, ¿quién te imagina ser? 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 ¿Quién te imaginas?